¡Suscríbete! 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 Como un metro y ochenta. De alto ahí ya lo dejó cubiertos. ¡Bien! ¡Hacía le iba a votar desde hoy! ¿Y el agua? Viene aumentando. Es que está lloviendo recio ahorita. Está bien el space. Yo siento que cada vez está aumentando. Más fuerte. Vamos a ver. Está lluvia. En el día papá quisiéramos agarrar esto en el día Ahorita porque es de noche, a mí me encantaron en el día Claro, claro Diluvio más viejo En el día quisiéramos en todos los otros en el día Y cada minuto viene subiendo y subiendo y subiendo Un buen chubato de agua Pobrecito ese bolaje de hierro, yo lo voy a botar Hola, glaciado lo voy a estudiar Sáquelo, saquelo pescado niño No, ya te estás jalando, te estás jalando Viejo, yo te imagino el río Yo te estoy llevando un palo, a lo mejor te quitemos de aquí papá Eso sí, lo voy a botar Yo te imagino el río como ha de estar Sí, está chulada, para los dos, está grande, grande Los dos Va chévere, vamos a ir a la munición ¡Choco! Es que enorme Pero papi, guardiá que está menos que la de cuando nosotros fuimos a Guati Yo creo que quizás sí Aunque ese día estaba tapado una bolada de hierro que está allá Porque ahorita sí está lloviendo fuerte y ya lleva buen rato Y nos vamos a ir a río pues Bien, yo creo que es así Uy, qué raro, gracias Como que es pescado, vámonos Estamos muy quietos, oye, los balas gopros, los quedan trabados ¡Choco! ¡Choco! ¿Qué pasó? ¡Venga! Ahorita, fíjate que lo chulo es que no te llevan porque aquí hay cemento ¡Ah! Es un gran medio, vá Sí, se logra sostener, vá ¿Y sabes cuál es la ventaja? Como... Se ha expandido más y como que menos la puerta Si fuera reducido... ¿Cuáles son los chifros, no? Que están abiertas las compuertas, vámonos Están abiertas Y estuvieran cerradas afuera más Sí, fuera más grande de lo que es aquí Están abiertas las puertas ¡Claro, claro! Están abiertas las puertas ¡Justo con el hoyo! ¡Justo, justo! ¡Ajá, es que este volado lo ha quitado! ¡Ajá! Es que... Es que la hoja tremenda como la noche Esa mala, esas los doblos ¿Y no dicen que es un gran palo? ¡Huecesote! ¡Huecesote! ¡Esta agua es del frío para para arriba estar grandísima! ¡Está enorme! A ver si no se ha exportado ¡Vamos a guachar a lo mejor! Sí Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir a ver cómo es ¡Ah! 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 Vamos a ir a echar un empión ¡Ey! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte, papá! El rosalba ahí delante como te vea ¡Este está grandote! ¡Lástima que no fue en el día! En el día le digo yo a Don Johnny que hubiera sido ¡Estamos una de estas en el día! ¡Sí! Si en el día hubiera sido, hubiera sido chulada ¡Pero por algo! ¿Ya con los libros yo también? ¡Ya, yo siento! ¡Está bien! ¡No se oye! ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que siempre estamos alerta porque la comunidad siempre tenemos que estar al ojo de Cristo por los ancianos como él. Y como viene ahorita, ya como la tercera edad, estamos pendientes de esta zona. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dan a la población, señor ministro? La verdad que cuando comienza a llover, a pringear, como le dicen, tenemos que buscar los más altos, como los bordos. Ah, ok, ok. ¿Cómo estos bordos caen? ¿Cómo estos bordos caen? ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Qué le diría a las personas que no quieren acatar el llamado de atención de los que andan ahí de protección civil? Bueno, si no quieren acatar y no quieren ir a parar al mar, que se amarren aquí de un solo, como estas personas. Un palo, un palo, un palo. Que se amarren a un palo y creo que no andan a saltar. Ni chaleco anda abajo. Imagínense, más si no pueden nadar. Ay, yo guarde. ¿Qué andan haciendo aquí, va? Ah, ya están en los lugares disponibles para la hora de esta persona. La verdad que tenemos la escuelita, la escuelita loca, donde podemos, ahí lo podemos, este, como abrigar. ¿Cuál es el número, cuál es el número para una emergente que quiera dar? ¿Cuáles son los números disponibles? El número disponible son 72, 50, 24, 79. Entendí. ¿Qué es? Creo que la moto donde usted venía se la llevó al río. Esa es la moto de cama, hay que moverla. No, eso no importa, no importa. No, no llega. Lo que importa son las vidas de la ciudad. Vamos, vamos, vamos. Esa es la persona a la que vamos ahorita a albergar. Vamos, 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 vamos. Está por aquí, le queda un lagarto. Tengan cuidado, lo va a comer el lagarto. A ver, ahí está por aquí, que el puente se lo llevó. Ah, lo va a cruzar el rato. Sí. No lo cruzas. Ah, ¿qué? Si puedo. No lo cruzas. No lo cruzas. No lo guardes, ¿con qué estás hablando? Al hombre, pues. Fuera está alto, solo así para el puente. Don Johnny, solo así para el puente. Camarón, yo creo que la otra vez así fue de grande. Ah, porque solo así está para el puente. Sí, ahí se lo llevó, ¿verdad? Ahorita vengo analizando que lo malo de este puente fue las vigas de en medio. ¿Qué? Sí, porque el puente estaba un poquito más alto. El problema es de que la viga tenía mucha presión, quizás la basura que dejó, la viga que dejó por en medio. Ya cuando soltaron de en medio, ahí se pasó, iban un poquito. Exacto. Ahí fue el problema que dejamos en medio de viga. Camarón, sí, porque las gradas quedaron a ambos lados. Básicamente en medio fue que se quebró la presión del monte. Mucha presión. Lo que pasó en el puente, yo creo que es un poquito más grande. Un poquito más, va. No, ese ahí topa, ese es de alto. Sí. Le cayó con toda la lluvia, va. Si menos de una hora. Fíjense que aquella vez así ovió un poquito, así como ahorita, pero bajó la gran creciente allá en el Rosario. Lo que pasa es que hace que ha llovido más tiempo. Allá arriba, allá arriba. Sí, a ver. Ahorita, me creen que está fuerte, todavía lloviendo. Allá arriba, ahí en la montaña. Y entonces, allá sí, el Rosario está grande. Ahorita también acaba de escribir Chuy que el, ¿cómo se llama? El río. El río, el naranjo, ya va llegando al nivel que llegó aquel día. Es que el río y el Rosario está grande. Vamos a echarle en el peón aquí por la calle, viejo. Aquí por la calle, vamos a ver. Vamos a ir al Rosario, al naranjo. ¿Al naranjo? No, al Rosario, estamos más arriba. Vamos, pues. Chévere, chévere. Sí, papi. Sí, papi. Sí, papi. Sí, papi. Ey, de veras. Déjese ahí, Miguelito. Choco, aquí que practiques, Choco. Aquí. Con esos flotadores, Choco. Dejé, Choco. Con esos flotadores que se inventó. Ya la va a estar llevando. Ey, mirá, bebé. Imagínate que está aquí la debo. No, hombre, que Dios se la llevó. No, mirá, mamá, si la vieja a la orilla que venía y no aquí hasta adentro. Sí, pues ellos son inteligentes, no le huyen a la orilla. Ellos le buscan a las orillas. Allá afuera te la puedes encontrar y no aquí. Ahí, Choco tiene razón. ¿Qué? Dicen Débora. Débora. Débora carne. Ah, la llevó a hueso tal vez. Es imposible que la vieja ahí afuera que va, porque Dios le puede decir, va, que va a estar aquí, viendo que están pasando palos y todo. ¡Buenas! ¿La Débora? ¿Choco inteligente? No, esa es la cueva, va a estar ahorita, va. La Débora, si es este es el cuevo, ¿dónde viene? Pero si les llega agua, se salen. Pero yo vi una cantidad, gente. ¡Viejón! ¡Mire, bebé! Aquí a ver si se ha salido por la sequía. Ah, no, si esta va a dar dique, va recto. Allá va algo blanco, bechuga, que va al otro lado. ¿Dónde? Una botella, niño. Algo blanco. ¡Ey! ¿Cómo lo lograste ver? Yo vi lo blanco, nada más. Y esta choco, mía. Se supone que esta choco. Yo la mujer de blanco, ahí. Ah. Todavía tiene reflejo, es lo bueno. Hola. Algo que cae así, cae mal, que te cambiaba, te empezaba a pasar una lluvia, como en la tarde, y te cambiaste bien chivo, y después de la nada, empiezas a beber otra vez, y te venís otra vez a mojar, dos veces. Otra ropa mojada, sí cae mal. Y lo bueno es que sí lavas, pa. Y lo bueno es que sí lavo, hombre. Ah, no voy a lavar, no. No, para irme por mi casa con ropa seca, y me dijeron, vamos, para la presa, yo lo que quería es cambiarme. Y yo, papá, y vámonos. Esta es la ropa misma de mojada. La misma, eh. Yo esta chamarra me la vi ahí, me la vi ahí en el puerto de Pollo, a ver de quién. Ah, ya te quedó, papá. Bueno, vámonos, vamos a ver, vamos a seguir más adelante. Ese, entendíamos.